Hola que tal como estan chicas bienvenidas al canal una vez mas pues les cuento que el dia de hoy me vine a Macy's vengo a checar a ver si ya hay algunos de los nuevos lanzamientos como el de Dolce & Gabbana el de Burberry a ver cuales encuentro chicas asi que pues acompañenme por favor en este recorrido chicas les cuento que vine a Macy's a checar algunos de los nuevos lanzamientos pero no tienen absolutamente nada de las nuevas fragancias que han salido lo que si nada mas quise grabarles este mini videito para informarles que ya tienen el Angel Nova o de Toalette chicas ya lo tienen aqui en la tienda fisica por si alguna de ustedes les interesa pues para que pasen a checarlo yo les acabo de subir un videito de las primeras impresiones de este perfumito y pues como les digo ya lo tienen disponible aqui en Macy's y tambien rapidisimo nada mas quiero mostrarles que tienen este set de 3 miniaturas de los Angel esta el Angel eau de Perfum, el Angel Nova y el Angel eau de Toalette del 2019 y este set lo tienen aqui por 39 dolares asi que pues nada mas queria informarles esto chicas como les digo pues aqui estan muy faltos de perfumes vean los estantes no se que esta pasando en las tiendas miren no nada mas en las tiendas de descuento sino tambien aqui en estas tiendas de prestigio de alta gama vean los estantes estan solos asi que pues en lugar de que esten llegando nuevos perfumitos los estantes estan vaciando miren por aqui en el area de perfumes de caballero tienen este set de 3 perfumes de Hugo Boss son de 30 mililitros cada uno viene el Boss Bottle Tonic, el Boss Bottle y el Infinite y este set esta en 75 dolares asi que es un muy buen precio por 3 perfumitos de 30 mililitros y bueno chicas pues este iba a ser un videito como les digo pues mas que nada informativo porque queria contarles esto del Angel Nova porque pues no pude probar fragancias nuevas todo lo que tienen aqui pues ya lo he probado anteriormente miren aqui tienen el Dolce en Gabbana Light Blue Forever es una fragancia bien rica que me gusto bastante la tengo en mi lista de deseos pero aun no se me ha hecho poder tener como les dije al principio este es solamente un mini videito porque en realidad pues no hay mucho que mostrarles chicas miren aqui el estante de Chanel si esta bien surtido tienen varias fragancias porque pues estas como si están un poquito mas cariñositas yo pienso que no se han de vender igual que los demás perfumitos aparte que estos nunca califican para el descuento como el resto de las marcas asi que miren de Chanel si estan bien surtidos los estantes y bueno chicas pues me voy a despedir pues no tuve suerte en esta ocasión para grabarles un videito mostrándoles fragancias nuevas como pueden ver aqui en este Macy's pues no por el momento aun no tienen novedades aqui esta el estante de Gucci aqui estan los Daisy de Marc Jacobs y como pueden ver no tienen los nuevos o si por alla se ve uno de los celestes de los Skies pero lo guardaron porque aunque tienen el tester pues no tienen la fragancia en inventario como les digo aqui estan muy tristes pues no chicas aqui no hay nada de perfumes ni nuevos ni viejos esta muy solo este Macy's asi que pues me voy triste y desconsolada ando aqui en un shopping center donde hay un Ulta asi que voy a pasar aqui a Ulta a ver si ahi puedo checar a ver si ya hubiera algunos de los nuevos lanzamientos como les digo me gustaría checar el de Dolce & Gabbana el de Burberry y a ver que que nuevos lanzamientos hay por ahi espero espero ver algo y si no pues miren los accesorios que hermosos miren estas pulseritas estan super super bonitas aunque estan bastante cariñositas estan en 30 y 40 dolares ok chicas me voy de aqui de Macy's para pasar a Ulta ahorita les sigo grabando otro poquito por ahi chicas pues aqui vengo a Ulta miren alla esta el Macy's estan aqui cerquitas en el mismo shopping center y bueno pues aqui esta Ulta espero aqui tener mejor suerte chicas pues aqui esta igual la cosa no hay nada de los nuevos lanzamientos miren el unico que esta es el el Daisy de Marc Jacobs el Intense pero no tienen el tester asi que pues aqui estan igual no hay nada nada de los nuevos lanzamientos de este año no veo el de Dolce & Gabbana tampoco veo el de Burberry oh miren aqui esta el de Dolce & Gabbana pero no esta el tester tenia muchas ganas de conocer este perfumito porque ya estuve checando las notas en fragantica y es del tipo de fragancias que a mi me encantan chicas es una lastima que no este el tester para checarlo pero el que si tienen por aqui el tester es de este perfumito de escada chicas este es el Cherry in Japan y este fue un lanzamiento del año pasado no habia tenido la oportunidad de checarlo y dejenme les cuento chicas que ya lo estuve atomizando aqui en el papelito y es una fragancia muy rica floral, frutal, dulcecita pero la verdad no, no, no me atrapo no me enamoro creo que con este perfumito pues yo pasaria de largo porque la verdad no no creo que me lo compraria porque se siente muy, muy suavecito muy sutil bueno a menos que llegue a las tiendas de descuento y lo encuentre en oferta entonces si miren chicas por aqui esta el Inter the Rouge que yo nunca pude probar ni conocer el año pasado este perfumito se lanzo el año pasado pero en Macy's nunca tuvieron el tester asi que dejenme checarlo porque tengo mucha curiosidad pues ya lo cheque chicas y si es una fragancia floral muy bonita elegante y sofisticada pero la verdad no no es para mi el que si me encanta es este perfumito de por aqui que es el Viva la Juicy Neon este fue un lanzamiento del año pasado de Juicy Couture y ya lo he checado en varias ocasiones en Macy's y me encanta chicas es delicioso y miren por aqui abajo tienen los Owee Play estos mini perfumitos que son de 15 mililitros y cuestan 32 dólares la verdad los aromas son ricos chicas pero yo no me los compraria por este precio se me hacen un poquito caros para la cantidad de fragancia que tienen y miren pues estos son de los que se empalman uno con otro pero bueno pues ojalá y los llegue a encontrar algún dia en oferta asi si me los compraria para mi coleccion de mini perfumitos y bueno chicas pues no tuvimos suerte con los perfumes y pues ya nada mas para despedirme quería mostrarles estas paletas de Juicy's Place que son muy muy buenas y vean que tonos tan preciosos tiene esta paleta y el tamaño de las sombras son enormes miren cuestan 20 dólares y las pequeñitas cuestan 10 y miren por aqui estan las de Colourpop tambien son sombras muy economicas aunque las de Juicy's Place me parecen que son mejores y tienen mejor precio pero estas de Colourpop tambien tienen tonos preciosos miren esta cuesta 18 trae casi los mismos tonos son muy parecidos a la de Juicy's Place pero aquella el tamaño de las sombras son enormes y estas son pequeñitas y bueno chicas ahora si me despido y espero que les haya gustado este videito aunque pues no tuvimos suerte con las fragancias el dia de hoy chicas pues definitivamente no tuve suerte con las fragancias el dia de hoy no hubo fragancias ni en Macy's ni aqui en Ulta como pudieron ver la unica que estaba de los nuevos lanzamientos fue la de Dolce en Gabbana y no había tester pero bueno ya nada mas para despedirme queria mostrarles estas sombras de Juicy's Place que les estuve mostrando ahi ahorita adentro vean estas sombras chicas no 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 es que estoy impresionada con la calidad de estas sombras y lo económicas que son yo nada mas tengo una paleta de esta marca y me encanta pero ahorita queria mostrarles a ustedes lo bien que pigmentan estas sombras asi que bueno ahi se los dejo como un tip para que los chequen la proxima vez que anden por Ulta ok yo me despido muchisimas gracias por ver y nos vemos hasta la proxima